¡Una pequeña historieta! Hace un tiempo, mientras estaba preparando el vídeo sobre el origen de los dragones, estuve leyendo sobre diversas teorías. Una de ellas, sobre cómo los dragones puede que tuvieran alguna conexión con los dinosaurios. Y buscando sobre ese tema, me encontré con este libro, Los primeros trazadores de fósiles de Adrian Major, que trata sobre cómo pudieron influir los descubrimientos de fósiles en las criaturas fantásticas de los mitos. Así que en este vídeo voy a hablar de si los mitos están en realidad llenos de dinosaurios. Y un detalle, Major tiene libros muy interesantes que hablan de temas que no se suelen discutir demasiado sobre en la antigüedad. Como robots o guerra biológica. En general tiene una forma de mirar a la antigüedad que es muy interesante y muy raro de ver, al menos de otro vídeo ámbito en el que siga siendo histórico y científico y no se vaya totalmente de la olla. Vale, ahora por los dinosaurios. O mejor dicho, los fósiles, porque no todo de lo que voy a hablar van a ser dinosaurios. Vamos a empezar por la cosa que es más probable que hayáis oído. Los tíclopes siendo inspirados por los cráneos de los indefantes. Esto es algo que fue sugerido en 1914 por Zenio Abel, un paleontólogo austríaco. Básicamente porque en la fosa de la nariz podía confundirse con el único ojo de los tíclopes. Y aunque no hay pruebas directas de que los tíclopes se imaginaran así por este motivo, sé que es verdad que se encontraron bastantes fósiles en la antigüedad. Terremotos, liadas, desprendimientos o obras para desviar ríos a veces resultaban en la aparición de restos de huesos prehistóricos. Y en las historias en las que se recogen estos descubrimientos, normalmente se dice que eran huesos de héroes o de gigantes. Muchos de estos huesos que se encontraron hoy se cree que serían de mamuts o de alguna especie prehistórica de elefante, que habrían sido bastante comunes en diferentes zonas del Mediterráneo. No se describían necesariamente como cíclopes, sobre todo lo que más se decía es que eran los restos de algunos de los héroes de la antigüedad. Y si os estáis preguntando cómo se puede confundir el esqueleto de un elefante con el de un humano, bueno, puedes ordenar los huesos de un elefante así, lo que hace que parezca humanoide. Pero a lo mejor os sorprende que os diga que esto normalmente se creía que era el esqueleto de un héroe, porque lo que diríamos hoy que es esto, es un gigante. Y esto es por cómo veían los griegos a sus héroes y a su historia. Las historias de la mitología sobre héroes servían como una especie de historia antigua para ellos, por lo que todas esas historias de semidioses y monstruos terribles pertenecían a una era pasada que ya había acabado. Si se sigue lo que dice ese yodo, esta era la era de los héroes. Aunque ese yodo es solo un autor, y esto no quiere decir que todo el mundo en la antigüedad pensara como él sobre las épocas del pasado, sigue siéndonos útil para explicar esto. A lo de la era de los héroes, hay que añadir otra idea sobre el paso del tiempo. Y es que las cosas se iban haciendo aún más pequeñas. Esto es algo que puede que quedara en la memoria popular, porque los animales domésticos tienden a ser más pequeños que sus equivalentes salvajes, y en principios de la edad del bronce aún había especies domésticas que eran bastante grandes. Por lo que no es tan raro que hubiera esta idea de que las cosas antes solían ser más grandes, incluidos los humanos. El tamaño ideal de un hombre griego era sobre un metro setenta, pero para un héroe era de cuatro metros y medio. Así que cuando se encontraban estos huesos fusilizados, eran muy fácil verlos como los huesos de los antiguos héroes de las leyendas. Así es como tenemos historias de encontrar las tumbas de Orestes, Ajax o Aquiles. Y si esto de los humanos sonían ser gigantes, ¿os parece un poco raro y difícil de creer? No sois los únicos. Los antiguos también lo creían. Pausanias fue un geógrafo e historiador del siglo II d.C. y pensaba que la idea de los antiguos gigantes era un poco absurda. Pero también vio huesos gigantescos durante sus viajes a Arcadia y admite que tiene sentido que existieran hombres gigantescos. Pero no todos los huesos que se encontraban encajaban con la estructura de los esqueletos humanos. Y aquí es donde pudieron entrar los monstruos. Y digo pudieron porque todo esto es una situación a lo huevo y la gallina. ¿Creían esos tipos que las gentes de antaño eran gigantescas y vivían junto a monstruos porque encontraron fósiles extraños? ¿O creyeron que esos fósiles eran de esas gentes y criaturas porque ya los habían inventado? Es bastante difícil saber cómo pasan estas cosas exactamente. Cuando se encontraban este tipo de fósiles, solían verse como una confirmación de que ciertos mitos eran reales. Porque os vuelvo a repetir lo de que había escépticos en el pasado. Los fósiles que se encontraban podían acabar en templos como reliquias o incluso en exposiciones. Un templo de Atenea en Teguea supuestamente tenía los colmillos del jabalí de Calidón. Estos eran probablemente colmillos de un elefante hebre histórico. Pero esto no impidió que el emperador Augusto se los llevara para añadirlos a su colección personal de huesos de monstruos y armas de héroes que al parecer tenía en su villa de Capri. Y al mismo tiempo, en los jardines de Roma se estaban exponiendo los restos de una pareja de gigantes. Si dejamos de ver una mitología solo como historias ficticias y empezamos a verla como la forma que los antiguos tenían de entender su propia historia, entonces tiene sentido que interpretaran así los fósiles que encontraban. Y voy a volver a decirlo, la gente no solo creía en estas cosas de forma ciega. Y los esqueletos de gigantes que estaban expuestos en Roma, hay autores antiguos que sabían que eran falsos, hechos a base de combinar huesos de diferentes animales. Si os gustan este tipo de historias, os recomiendo que leáis el libro de Mayor, porque está lleno de este tipo de anécdotas y de diferentes ejemplos de cómo reaccionaron y estudiaron los fósiles en la antigüedad. Pero porque es mi tema yo voy a hablar un poco de misología. Ya os he dicho que era muy normal ver los fósiles de esqueletos de elefantes y mamuts como restos de criaturas gigantes, bien de héroes o bien de seres monstruosos gigantescos, ya sean los píclopes, tifón o demás monstruos humanoides de la mitología griega. Pero los más importantes son los gigantes, a los que los dioses se enfrentaron en una batalla conocida como la Gigantomachia. Esta es una de las batallas más importantes en la mitología griega, pero como hemos perdido la mayoría de textos que hablan sobre ella, no es tan conocida. Gea, la Tierra, crea a los gigantes para vengar a sus hijos, los titanes, después de que los dioses los derrocaran. Tenemos algunos detalles de varios dioses derrotando a gigantes de diferentes formas, pero muchos de ellos fueron fulminados por los rayos de Zeus, y parte de los fósiles que se encontraron en la antigüedad se identificaron como los restos de esta batalla. Una de las cosas curiosas que se escribían es que, en los lugares donde se encontraron algunos de estos restos, la Tierra aún seguía ardiendo por haber sido impactada por los rayos de Zeus. Muchos de los lugares donde se encontraron estos fósiles también son depósitos de lignito, un material que una vez se ha prendido fuego por diferentes causas, entre los que se pueden encontrar los rayos, puede arder de forma más o menos indefinida. Y otro lugar que está asociado con las batallas de los dioses y de los gigantes, y en el que se encontraron bastantes fósiles, son los volcanes. Debajo de los cuales se dice que los dioses atraparon a los gigantes, y en los que no sería demasiado raro encontrar tierra ardiendo. Así que hay algunos detalles de la historia de la gigantón aquí que puede que fueran inspirados por fósiles, como los gigantes muriendo por el rayo. Pero también es interesante que una de las cosas que se dice sobre los gigantes es que movían montañas. Lo que significa que esta batalla sucedió en un momento en el que las montañas se estaban formando. Lo que encaja con el hecho de que muchos fósiles provienen de periodos de tiempo con grandes cambios geológicos. No estoy sugiriendo que los activos tuvieran algún tipo de conocimiento secreto sobre el pasado o cosas por el estilo. Estoy diciendo que eran perfectamente capaces de interpretar el mundo que los rodeaba y llegar a conclusiones. Siempre solemos hablar de la mitología como algo ficticio y literario, pero era uno de los marcos que se usaban para entender la realidad. Y como tal, puede que también pueda usarse para conocer qué tipo de conocimiento tenían los antiguos en el ámbito de lo que hoy llamamos ciencia. Y esos conocimientos no tienen por qué ser totalmente incorrectos. En el pasado encontraron fósiles y los interpretaron de acuerdo con cómo entendían el mundo. Es lo mismo que hacemos hoy. Y algunas de esas interpretaciones puede que fueran sorprendentemente correctas. Y siguiendo con eso, os voy a dar otro ejemplo en el que puede que esto sea en el equivalente de la antigua Grecia de esto. Esto es de lo que primero se habla en el libro de Villors. Y es lo que yo diría que se describe en más detalle, pero al mismo tiempo es lo que más se basa en una posible historia oral, por lo que es difícil saber si es real o no. La hipótesis es que los grifos mitológicos están basados en esqueletos de protoceratops, que pueblos nómadas se encontraron en los desiertos de Astia y que sus historias llegaron hasta Grecia. Esto es el esqueleto de un protoceratops. Y así es como se representaban a los grifos. La forma en la que se describía a los grifos era como grandes pájaros de cuatro patas. El esqueleto de un protoceratops tiene un cráneo con lo que parece un pico, lo que sugeriría que es un pájaro, pero también tiene cuatro patas, lo que encaja con la descripción de los grifos. No es solo esto, los grifos en el arte suelen ser representados con alas, lo que tiene sentido si son descritos como aves, porque las alas son el elemento característico de las aves. Pero si lees a los naturalistas antiguos, muchos de ellos eran escépticos de que los grifos fueran capaces de volar o tuvieran alas. Los grifos también estaban conectados con historias de proteger oro, lo cual puede que también tenga que ver con que, especialmente en desiertos con sedimentos de metales preciosos, se podían encontrar esos sedimentos junto a restos fósiles. Esto es especulación, pero puede que fuera parte de cómo se crearon las leyendas de los grifos. E igual que en la actualidad escribimos ficciones de humanos luchando contra dinosaurios, los griegos hicieron lo mismo, escribieron leyendas de cómo los pueblos espíritas luchaban contra los grifos. Lo más curioso de todo esto es que si los fósiles de Protoceraptops realmente inspiraron las leyendas sobre los grifos, aquellos nómadas que vieron los fósiles puede que estuvieran más cerca de la realidad al imaginar a esos seres extintos como aves cuadrópedas y no como reptiles, que es lo que hicimos en tiempos modernos y que ahora se está intentando desmentir. Porque aún sigue costándonos bastante imaginarnos a los dinosaurios como gallinas gigantes en vez de lagartos. Meyor hace una cosa muy interesante en su libro, porque sugiere mirar a los mitos como historia natural. Aunque en la mitología sean relatos ficticios, eso no quita que se sigan usando para intentar entender la historia. Es muy normal usar las historias de temas mitológicos interpretándolas como fuentes históricas. Ya sabéis, buscar la historia detrás del mito y todo eso. Pero algo que no se suele hacer es ver esas historias en una clave más científica. La forma en la que la antigüedad entendía la mitología era como una especie de historia antigua. Renatos de eras en un pasado lejano y perdido. ¿Por qué no pudieron usar esta mitología para hablar de cómo imaginaban a los seres que existieron en ese pasado lejano y perdido? Esto vuelve a esa idea que suelo sacar en este canal de que solemos tener mala opinión de la gente del pasado, creyendo que son irracionales, que los mitos son historietas fantásticas, creados por gente supersticiosa y sin conexión con la realidad. Pero la gente del pasado sí que hacía preguntas sobre el mundo que los rodeaba, y construían respuestas a sus preguntas usando las herramientas de las que disponían. Exactamente igual que hacemos nosotros hoy. Hoy encontramos ruinas y frostiness y hablamos de civilizaciones y dinosaurios. Entonces hablaban de mitos y monstruos. Os digo con una de las frases del libro de Mejors. La creatividad curiosidad científica y el ejercicio de la imaginación mítica están más relacionados de lo que uno podría suponer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!